Tonadas y más tonadas Por siempre yo he de cantar Porque si son argentinas Me las tienen que olvidar San Luis, Mendoza y San Juan Son tres provincias cuyanas Que al pie de la cordillera A sus valientes cantaban Tonadas, cogozos, cuequitas con aros Gatitos alegres, bienintencionados Románticos, valses, sonoras, guitarras Que se oiga el grito puyano Desde los Andes al Tratán Chacarera, Samba, el Norte Chámame el litoral El Sur, La Pampa, Milonga Se hermanan con mi cantar Buenos Aires, oh cielito El tango, expresión porteña Que te abran pronto mi cuyo De par en par en par Las tranquilas Tonadas, cogozos, cuequitas con aros Gatitos alegres, bienintencionados Románticos, valses, sonoras, guitarras Que se oiga el grito puyano Desde los Andes al Tratán Todos los presentes vivan Gracias por brindar apoyo En el momento preciso Como este todo buen criollo Necesitaba la mano Para hermanar las provincias Y unir en este cogollo La tradición argentina Tonadas, cogozos, cuequitas con aros Gatitos alegres, bienintencionados Románticos, valses, sonoras, guitarras Que se oiga el grito puyano Desde los Andes al Tratán Tonadas y más tonadas Aplausos y más aplausos Para Raíces Nuevas Zamba, Zamba del Riego ¡Vamos las palmitas! Por el Guaymallén El duende del agua va Llevando una flor De grega y dulzor Que despertara en el riego La voz vegetal Del guarpe que está Dormido en su paz mineral Se va tu caudal Por el valle labrador Y al amanecer Se oye padecer La pena del surco ajeno Verano y rigor Va de sol a sol La sombra del bendimeador Dorada Zamba del Riego El agua te cantará Cuando arde la voz Del vino cantor La bendimia de mi pueblo Y suma un rumor Que hace que canción Por el rumbo agrario del sol Vámonos a los tritán No se me queden con las palmitas Llega lindo Alegría, alegría Solar Llegador Con hada del Totoral, la luna natural te ha visto regar el sueño de mis abuelos y luego entonar con el regador el vino sufrido del peor. Canal fundador algún día bajará trayendo en tu voz de menta y cebrón doradas de vino nuevo y entonces te irás conmigo a cantar bagollos de amor y de paz. Dorada Zamba del Riego, el agua te cantará. ¿Dónde estamos el vino cantor, la vendimia de mi pueblo? Y suba un rumor de acerquea y canción por el rumbo agrario del sol. Zamba del Riego, aquella zamba de Don Armando, Tejada Gómez, de Oscar Mato.